Buenos días a todos, comenzamos con la rueda de prensa previo al partido que este sábado nos enfrenta Coviran-Granada cuando queráis podéis meter unas preguntas a Moncho Bueno Moncho, pero primero ¿Cómo está Dragan? ¿Cómo está Leo? Sobre todo porque irá el primer partido sábado, sobre todo en el caso de Leo Sí, bueno Dragan, lo cierto que aquí pone en valor primero que haya jugado la segunda parte del partido, porque tenía literalmente la cara rota le partieron la cara bueno, se la partió un compañero, no fue un golpe fortuito pero recibió cinco puntos de sutura y nada, no se ha perdido ningún entrenamiento ha entrenado con total normalidad y en el caso de Leo pues mira hoy tenemos entrenamiento yo creo que hoy probará, pero hasta hoy no ha podido entrenar entonces bueno, pues vamos a ver cómo van las lesiones de espalda en este sentido, cuando se traba cuando se engancha no sé el término médico exacto se contractura o tiene un espasmo pues tiene que ver mucho con la clínica ¿no? y su evolución y bueno, vamos a ver hoy va a probar y a ver si entre hoy, mañana y de aquí al sábado pues puede recuperarse y estar en condiciones de ayudarnos al margen de que pueda llegar o no ojalá que sí en las mejores condiciones este partido donde el tema de Leo ese tema de la espalda que ya le dio la lata tiempo atrás es un tema muscular lo que dices tú ¿ha sido una contractura? ¿como un tirón? Sí, 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 ha sido eso sí, un espasmo que se llama medicina y claro, te habilita para el movimiento Sí, Marcos está en estos plazos que han marcado los doctores que bueno, están revisando semana a semana está haciendo un trabajo específico con Rubén con el preparador físico para mantenerse en forma trabajo de fortalecimiento del hombro y bueno, pues la semana que viene volverá a tener cita con el traumatólogo y se decidirán, perdón, los nuevos plazos Lo cierto es que no han aparecido los primeros problemas, Moncho intrínsecos a lo que suele ocurrir siempre en todas las temporadas con mayor o menor gravedad o número de pero bueno, que han aparecido y que lidiar con ellos Sí, así es y además nos ha coincidido un poco mal porque nos ha coincidido también con lesiones de los chicos de cantera que nos estaban ayudando como era el caso de Santi en el sentido de que a lo mejor no de cara a la competición pero sí te cargan en el día a día y en no poder rotar y dar los descansos necesarios en los entrenamientos y demás Bueno, la plantilla es una plantilla como siempre hemos dicho larga, polivalente entonces hay jugadores que pueden actuar en diferentes puestos pero es cierto que nos ha hecho un poquito de daño sobre todo en ese juego de creación o en los bases, en los escoltas que son jugadores muy importantes dentro del equipo En el partido del otro día hay jugadores que bueno, además se fue un prórroga lógicamente pero que se fueron a 30 y muchos, muchos en el caso de Toma Martín Estrada pero no más ¿Te preocupa que pueda o crees que un poco las algunas decisiones erróneas del tramo final del partido fueran punto del canto? Sí, puede ser puede ser negártelo ahora pues puede ser pero también es cierto que sus actuaciones o sus decisiones un minuto antes habían sido claro entonces bueno, a veces tienes esa duda a posteriori pues ¿qué te podría decir? Sí, garantizar todo el 100% como bien sabes no es científico pero bueno partido pasado ya se ha quedado en el olvido y ya estamos muy centrados en el próximo ¿Sigue siendo un quebradero de cabeza? ¿También un problema de más pérdidas? Pues sí es un quebradero de cabeza y sobre todo aquellas aquellas que que son evitables porque hay algunas que son claramente evitables que realmente son regalos pues en ocasiones por desconocimiento y en ocasiones bueno pues por falta de pericia creo yo pero sí es cierto que es algo que tenemos que mejorar urgentemente Pero nada que si tienen tres victorias evidentemente nadie se las ha regalado en su cancha un rival fuerte y que ha hecho un equipito que lo fácil no sería decir es un equipito bajo pero que están haciendo las cosas fuertemente bien por lo menos en esta ronda de día Sí, es un buen equipo yo no usaría la palabra equipito son un buen equipo y y desde fuera porque yo no soy quien para opinar de cómo se tienen que hacer las cosas pero en alguna medida me recuerda a como hicimos nosotros un bloque que sube desde la Liga Alep bloque importante y que han reforzado con jugadores clave en todos los puestos pues un base titular un 5 titular un 4 titular bueno pues yo creo que desde fuera repito que no soy quien para opinar lo han hecho muy bien y los resultados están ahí bloque es la palabra ¿en qué destaca es piloto? ¿en lo colectivo? Sí, en lo colectivo es un equipo bueno pues es el equipo más rápido de la Liga por ejemplo el más rápido que juega un mayor número de posesiones con una capacidad de anotar en el contraataque bestial no solo tres rebotes sino tres canastas y todos los jugadores no solo los jugadores exteriores yo lo diría al revés los pivots son buenísimos en el contraataque y los exteriores también corren muy buenos en el rebote de ataque con porcentajes altísimos de rebote ofensivo con lo que ello aumenta también este número de acciones a la hora de lanzar a canasta que la suelen transformar además en un alto porcentaje y yo destacaría que además luego colectivamente pues un equipo muy completo no táctico porque bueno pues sin duda ahora mismo son el equipo con más variantes tácticas desde la defensa individual las zonas matchup zonas pares sin pares presionan un equipo con además yo creo que bueno pues el refuerzo y la fuerza que te da el bueno hace mucho tiempo que Granada no tiene un equipo en en ligandesa por lo tanto la afición en casa y bueno y fuera que han ganado muy bien la ilusión de todo el club de todos los estamentos jugadores etcétera etcétera yo creo que eso también siempre te da un plus bueno cada uno tiene que ser fiel a su estilo lo que sí tenemos que ser buenos porque tú puedes proponer pero a la hora de disponer es decir para para que no corran tras contraataque o tras rebote tienes que anotar eso es lo primero no perder balones lo cual le daría muchas opciones de correr y las pérdidas suelen ser sacar de fondo en algo contrario por ejemplo nosotros no debemos renunciar a lo que queremos hacer este año pero sí tenemos que ser muy buenos en el balance defensivo como en todos los partidos muy buenos muy buenos ser conscientes de que es un equipo muy peligroso ya desde el permíteme que diga el segundo cero de la posesión y hasta el segundo 25 porque son muy buenos reboteadores de ataque entonces va a exigir que defensivamente antes defensivamente perdón rayemos a un muy buen nivel si queremos ganar más preguntas generalizamos la nueva presa licia a una vez que precisamente si queremos ganar no si no si queremos ganar